hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión hablamos de la región asiática la región en el mundo que más crece demográficamente y también económicamente lo hacemos con una gestora value como la francesa amiral gestión y en concreto hablamos con pablo martínez bernal socio responsable de relación con inversores de amiral gestión muy buenos días qué tal como hola paulo buenos días qué oportunidad representa la renta variable asiatica en este momento pues para nosotros creemos que es una oportunidad histórica específicamente en varios mercados porque al final cuando hablamos de asia estamos hablando de prácticamente más de 40 países muy diferentes y muy terógenos entre sí pero en estos momentos nosotros somos inversores globales y de hecho tenemos un equipo centrado en en reta variable europea y también una persona que cubre los mercados de eeuu en eeuu y en canadá pero también tenemos un equipo en de análisis en asia en singapur entonces se puede decir que somos inversores globales y viendo todo todo el planeta en estos momentos asia es donde estamos encontrando más más ideas de inversión y nos gusta por diferentes motivos pero el más importante es que las compañías están baratas y además tienen perspectivas de crecimiento que quizás en en otros países no estamos siendo capaces de detectar aunque supongo que el entorno macroeconómico no les importa tanto se centra mucho y se centrará mucho en los fundamentales de las compañías como como acostumbran los gestores value creen que la guerra comercial es una oportunidad para entrar en empresas a menores precios nosotros como tú bien dices nos centramos en la parte micro de todas las compañías pero evidentemente la economía en la que se desenvuelven es muy importante y específicamente la guerra comercial para nosotros es un es un asunto muy delicado porque las segundas y terceras derivadas de que ello implica son muy relevantes y yo creo que están fuera del control y de la previsión que podemos que podemos realizar todo lo que se refiere a la cadena de suministros por ejemplo de todas estas compañías que hacen pues bienes de consumo por ejemplo se van a ver muy perjudicadas por esa guerra comercial si finalmente se sigue reproduciendo y no se no se resuelve de manera amistosa creemos que puede ser muy muy peligroso y muy delicado para muchas compañías y específicamente en nuestro proceso de inversión en estos momentos estamos teniendo muy muy en cuenta cuáles serían las implicaciones para cada compañía individualmente o sea que que sí que es un tema que nos preocupa mucho y estamos tomando cartas en el asunto tratando de entender en el peor escenario posible cómo se ve perjudicada la compañía en la que estamos teniendo planteándonos invertir y evidentemente nosotros creemos que hay a pesar de la guerra comercial y de que se pueda resolver de forma no amistosa creemos que aún así hay muchas oportunidades de inversión y sobre todo pues compañías que con independencia de cuál sea el resultado al final va a ser un resultado yo creo bastante dicotómico o algo positivo o algo negativo se vean en cualquier caso beneficiadas en ambos escenarios. ¿Qué tipo de compañía le gustan en este escenario en la región asiática a una gestora como Aminal o que le piden a las compañías para entrar en cartel? Nosotros no tenemos ninguna limitación no estamos cerrados a nada entonces las oportunidades que estamos encontrando pues pueden ser en compañías familiares por ejemplo muy tradicionales con un negocio con crecimientos muy muy lentos pero que que cotiza una valoración muy atractiva y que encima pues tienen una caja positiva lo cual nos da mucha mucha seguridad en una fase final del ciclo y por ejemplo también podemos encontrar ideas de inversión en sectores tecnológicos por ejemplo que suelen ser pues un poco más denostados por muchos inversores en valor pero que nosotros nunca les hemos tenido cierto cierto miedo o nos hemos sentido cómodos invirtiendo en ellos y esas compañías pues presentan unos crecimientos incluso de doble dígito pues compañías como Alibaba por ejemplo pues es un gigante chino que todo el mundo conoce y de hecho esa tesis de inversión por ejemplo nos llama mucho la atención el crecimiento que está sufriendo todo el negocio del cloud computing de esa compañía y se asemeja un poco a la situación que tenía un poco Amazon en torno al año 2011 2012 en donde tenía la división de Amazon web services pues creciendo a tasas por encima del 70% con un revenue en torno a los 2.000 3.000 millones de dólares en estos momentos Alibaba esa división está creciendo por encima del 100% evidentemente pues tiene una limitación de crecimiento más allá de China que quizás Amazon web services no tenía pero esos crecimientos son muy significativos y creemos que esa división dentro de 4 o 5 o 6 años podría estar facturando por encima de los 20.000 millones de dólares con lo cual tendría pues un dominio en todo lo que es el negocio de cloud computing muy significativo entonces bueno tenemos ideas desde las más tradicionales muchas compañías japonesas familiares nos gustan mucho con composiciones de tesorería muy grande pero también estamos viendo oportunidades en empresas tecnológicas no sólo en China sino también en otros mercados como comentaba Asia tiene 40 países con qué tipo de países se quedan más una de las ideas que muchas gestoras apuntan es Asia emergente qué acercamiento tienen a Asia emergente nosotros sí que es cierto que si analizas todas las todos los diferentes países en los que estamos invertidos en Asia quizás los mercados emergentes no nos parecen los más atractivos y el motivo no es tanto un tema un tema macro siempre la inversión en en países emergentes da cierto miedo a los inversores no es nuestro caso simplemente creemos que en estos momentos las valoraciones que representan las compañías sobre todo en Japón y en Corea del Sur son una oportunidad histórica que no debemos de desperdiciar y a pesar de que no son economías emergentes yo creo que muchas de ellas se benefician del crecimiento que están experimentando pues toda la toda la región porque muchas de ellas son compañías exportadoras entonces se benefician de que de que toda esa el sudeste asiático pues se esté produciendo un crecimiento tan tan significativo pues compañías con cierto componente industrial pues evidentemente se están beneficiando de ese auge de ese boom de todas las clases medias antes no lo mencioné pero los dos motivos fundamentales por los que aparte de la valoración Asia nos gusta es un tema de crecimiento económico y un tema demográfico la la gente es relativamente joven pensemos que que europa y eeuu están tremendamente envejecidos y allí sucede todo lo contrario entonces es una región que en ese sentido nos gusta mucho Japón no es el mejor ejemplo de de demografía atractiva pero en su conjunto la región es muy muy interesante y también desde un punto de vista de crecimiento económico pues al final en las economías emergentes y específicamente en Asia están aportando más del 50 por ciento del crecimiento del PIB mundial y queremos estar presentes en y beneficiarnos de de ese crecimiento muchas gestoras consideradas value tienen grandes apuestas en materias primas también ven oportunidad en la bolsa de hong kong ustedes comparten esas ideas nosotros históricamente no hemos invertido en en materias primas sencillamente porque está fuera de nuestro círculo de competencia creemos que es una inversión que tiene mucha mucha complejidad respetamos profundamente a las personas que que han decidido pues incrementar ese círculo de competencia y convertirse por así decirlo en especialistas o muy buenos conocedores de todos los los drivers que mueven los precios y de la situación en estos momentos pero nos parece nos parece complicado entonces preferimos desde los pocos sectores junto con los bancos por ejemplo las farmacéuticas históricamente no hemos invertido mucho en ese tipo de sectores porque bueno pues siempre preferimos estar en sectores en donde estamos más cómodos hay muchísimos sectores en donde sí que nos sentimos cómodos y creemos que hay que ser hay que ser prudentes y en hong kong sí que estamos viendo también ideas de inversión interesantes hay gente que es muy negativa con con china como inversión y nosotros pues creemos que que representan muchas oportunidades china es tremendamente grande el número de compañías gigantesco evidentemente nos da mucha tranquilidad el tener un equipo de analistas y de gestores locales que hablan el idioma y que nos da una garantía de que van a hacer un trabajo muy muy concienzudo con el análisis de las cuentas siempre pues hay cierto miedo de la contabilidad de las compañías cotizadas chinas pero pero tras un análisis pues bastante profundidad creemos que esos riesgos se disipan y encontramos ideas de inversión interesantes en hong kong como te decía porque es un mercado muy grande en términos de en términos de número de compañías cotizadas y algunas de nuestras mejores ideas de inversión han venido de de ahí pues una de ellas por ejemplo se llama que exen que es una compañía es un holding podríamos decir inmobiliario tiene diferentes activos inmobiliarios como pueden ser hoteles en eeuu también tienen propiedades inmobiliarias en en macau y se está beneficiando mucho pues de ese crecimiento económico que se está produciendo en china como sabes macau es una de las pocas regiones en todo china en donde el juego está legalizado y está está regulado y no tengo que explicar lo mucho que les gusta a los a los chinos el tema de de las apostas con lo cual bueno pues evidentemente el impacto que supone el ese crecimiento de esa actividad comercial en en el inmobiliario en en macau por ejemplo pues es muy significativo y especialmente ahora que se ha construido pues un puente que ahorra un porcentaje muy significativo de horas para todos los habituales visitantes a la ciudad que antes tenían que dedicar más de cuatro horas en en coche y ahora van a ver ese trayecto reducido muchísimo con lo cual pues todo eso es es positivo para para la compañía porque esos activos inmobiliarios pues están reflejados en en balance a su coste histórico de adquisición que son precios de los años 70 entonces bueno pues evidentemente todo el crecimiento que se ha producido es una digamos es una especie de activo oculto que no está en balance y que los los inversores nos están poniendo bajo nuestro punto de vista en valor pues con esta reflexión de pablo martínez bernal el socio y responsable de relación con inversores de ameral gestión nos quedamos muchas gracias pablo por estar con nosotros y hasta otra ocasión muchas gracias a ti ustedes pueden seguir informado de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de inversión punto com muchas gracias